Dragon Ball Super podría llegar a su fin. Una serie americana fallida de Sensei ya es revelada. Nuevos episodios doblados de Naruto Shippuden para Prime Video España y llegan nuevos doblajes a Crunchyroll. Todo esto y más en el boletín 206 del canal. Esto es Rincón Otaku y yo soy Andrés Benítez. Y antes de iniciar saludaré a los Super Thanks del mes, gracias a Fabian Rivas. Además visita Fandomion, una web donde puedes encontrar ropa anime al mejor precio. Y estas navidades con grandes descuentos. Ahora con envíos directos a todo México. Visita el link en la descripción. Ahora sí, comenzamos. Naruto Shippuden, nuevos episodios doblados en Amazon Prime Video de España. Todos los españoles que tengan el servicio de Prime ya pueden disfrutar de todos los arcos previos a la Cuarta Guerra Ninja del anime. Ya la plataforma cuenta con el primer anime completo. Además, Prime Video España incorporó dos nuevas temporadas de Naruto Shippuden, sumando así cuatro arcos de la historia incluyendo algunos rellenos. Dando un total de 215 episodios desde el regreso de Naruto a Konoha hasta la reunión de Kages previa a la Cuarta Guerra Ninja. Aún se desconoce para qué momento se sumará el resto de episodios, pero sin duda alguna, Prime Video pretende llevar los 500 episodios del anime doblado. O al menos eso es lo que creemos. Déjame saber tu opinión sobre este redoblaje que está teniendo Naruto Shippuden en España. Y sobre todo, ¿será que tendremos salvación nosotros? Solo toca esperar que quizás Prime Video se haga con la licencia para Latinoamérica y se encarguen de concluir el doblaje que llegó hasta el episodio 112 de Shippuden. Soñar no cuesta nada, ¿cierto? Bayblade Burst y Quad Strike revela nuevo tráiler. Fue revelado el primer tráiler para la séptima temporada de Bayblade, que llevará por título Bayblade Burst Quad Strike, que se estrenará en la temporada de primavera del próximo año 2023 que inicia en el mes de abril. Y esta información fue revelada gracias a Screen Rant. Puedes apreciar ahora mismo las imágenes de esta nueva temporada. El tráiler presenta nuevos agregados como también nuevos personajes como un misterioso y enmascarado nuevo jugador, Quadra, con su Bayblade Elemental, la Pandora del Rayo. Quadra ha derrotado a todos los enemigos que se han cruzado en su camino. Mientras tanto, el hermano de Quadra, Bax, está ocupado estudiando los poderes elementales que irradian de una serie de misteriosas ruinas cercanas. La temporada previa, como la es Bayblade Burst, está disponible en Pluto TV de forma gratuita en sus primeras dos temporadas y en Netflix podemos encontrarla desde la temporada 3 a la 5. Por el momento, la nueva temporada no tiene una fecha estimada de estreno. Senseiya Knights of the Zodiacs renueva para una tercera temporada. La fatídica adaptación en 3D CGI de Toei Animation de Senseiya que muchos odian y que pocos aman ha sido renovada para una tercera temporada de forma fugaz. Luego de haber iniciado una producción por parte de Netflix que fue acribillada por todos lados por los fans por muchas razones que, pues, ya todos conocen. Terrible escogencia de doblaje, terrible animación, una trama fuera de la que ya conocemos, cambio de sexo de uno de sus personajes, en fin. La producción pasó a manos de Crunchyroll y que, bueno, no es que quedó mejor, pero ha tenido mejores puntos positivos que la libertad creativa que se lanzaron con Netflix en su primera temporada. Ahora seguirá con una tercera que también se estrenará dentro de la plataforma de Crunchyroll. Se espera que con esta secuela se finalice de una vez por todas el arco en el que Seiya y los suyos derroten al patriarca y salven la vida de Saori Kido una vez más. Y aún no se ha confirmado su estreno y emisión en exclusiva para Crunchyroll, así que muy atentos a nuestros próximos videos acá en el canal. Y seguimos hablando de los Caballeros del Zodiaco, y es que se ha revelado además el opening de una versión animada estadounidense de la franquicia que fue todo un fracaso en su episodio piloto. Esta fue una adquisición realizada por los Estados Unidos de la serie antes de la adquisición de la franquicia en su versión resumida emitida en dicho país, y lo puedes apreciar ahora mismo en pantalla. La youtuber Ray Mona subió la primera parte de un documental titulado The Secret Stories of Sensei, donde otro título de Toei, Los Caballeros del Zodiaco, presenta un curioso caso, un fallido intento para una adaptación americana animada de la franquicia. La animación que llevaba por título Guardians of the Cosmos, Los Guardianes del Cosmos, y aunque todavía no se revela dónde proviene la animación o su casa de producción, se informa que la producción adaptaría el conocido arco de las 12 casas, pero como podemos ver, es una adaptación que pues no tiene un presupuesto muy elevado que digamos. Déjame saber tus impresiones sobre esto que estás viendo ahora mismo en pantalla. City Hunter The Final Chapter, nueva película, se estrenará en el año 2023. La cuenta oficial de Twitter de la franquicia de City Hunter ha desvelado una nueva actualización el pasado jueves para su nueva película que conmemora el 35 aniversario del anime, que además tendrá por título City Hunter The Final Chapter, y que ha recibido su primer post promocional que puedes apreciar ahora mismo en pantalla. Se ha anunciado que la película también contará con el regreso de Kazue Ikura como Kaori Makimura, Yoko Asagami como Saeko Nogami, Tensho Genda como Umibosu y Mami Koyama como Miki. Así que para los fans de City Hunter, emocionense mucho porque el caso original prácticamente está de vuelta. Si la información te ha parecido hasta ahora de gran utilidad y aún no estás suscrito al canal, es momento de hacerlo. Además puedes apoyarnos compartiendo el video, dejándonos un like, o quizás dándonos un regalo con una pequeña donación a través del botón de gracias debajo del video. Crunchyroll anuncia los jueves de doblaje para el mes de diciembre. Desde el primero de diciembre ya podemos disfrutar de los nuevos doblajes por parte de la plataforma de Crunchyroll que vienen sumando nuevos doblajes mes a mes, iniciando el mes con mucha fuerza con el anime de Moriarty The Patriot, parte 2, desde los episodios 12 hasta el episodio 24 y dos ovas de la obra animada. Además se sumaron nuevos episodios de la parte final de la batalla contra Freezer en la primera versión de doblaje de Dragon Ball Z, cubriendo los episodios 75 hasta el 107, justo después de esa increíble transformación de Goku que ninguno de nosotros puede olvidar. A partir del 8 de diciembre podremos disfrutar de toda la temporada del anime basado en el webtoon The God of High School en la totalidad de sus episodios doblados. Luego a partir del 15 de diciembre tendremos nuevos episodios doblados del anime de Black Clover desde los episodios 103 hasta el 154, así que tenemos tiempo todavía de ponernos al día con esta serie antes de ver su largometraje para el próximo año. El 22 de diciembre llega con gran sorpresa el esperado doblaje de la primera temporada de Mighty Mash Tairuma-kun en su primera temporada que cubre desde el episodio 1 hasta el episodio 23. Y por último se sumará a un donwa llamado Link Click a partir del 29 de diciembre, la totalidad de sus episodios que narra la historia de un joven que debe descubrir informes falsificados en una empresa llamada KD Games. Si esperas alguno de estos animes déjamelo saber en la caja de comentarios y si ya estás viendo alguno de estos doblajes, de igual manera si estás viendo este video y ya alguno de estos animes han sido estrenados, coméntame tu opinión allí abajo también en los comentarios. Nuevo anime de Ranking of King Boji está de vuelta y fue anunciada la llegada de una nueva historia con el siguiente póster promocional que puedes ver en este momento en pantalla. El título de este anime será Ranking of Kings Treasure Shesk of Courage. Se estrenará en abril del año 2023, por el momento no hay fecha exacta. Debo aclarar que no se trata de una nueva temporada, sino de un contenido extra que complementará la serie anime. Será episodica, pero durará menos que un episodio estándar y estará compuesta por unos 6 a 8 episodios. No es canónica, no es continuación directa, sino más bien un material que expandirá el lore de la historia original. Te dejo con fragmentos de su tráiler promocional por el estudio WIT ahora mismo. Konosuba, An Explosion of This Wonderful World confirma su estreno. Por fin a través de un nuevo tráiler promocional se puede saber el estreno de este nuevo anime. Será para el mes de abril del año 2023 para la temporada de primavera. Se desconoce cuántos episodios tendrá y el día exacto de su estreno. Recordemos que esta temporada será un antesal a la tercera temporada del anime, siendo esta un spin-off centrado solo en Megumin. Importante recordar que a partir de este anime e incluyendo la siguiente temporada de Konosuba, es el estudio de animación Rive quien se encargará de adaptar esta serie. Más detalles próximamente acá en el canal. El fin de Dragon Ball Super podría estar muy cerca. Como bien saben, palabras del mismo Akira Toriyama, la obra de Dragon Ball Super se sitúa justo antes del final de Dragon Ball Z. Todo es previo a aquel capítulo en el que Goku se iba a entrenar con O.P., ¿recuerdan? Este que podemos ver ahora mismo en pantalla. Por lo que si tenemos en cuenta que el manga anime de Dragon Ball Super se desarrolla en los 10 años que pasan desde la derrota de Buu hasta el torneo de O.P. Esto podría implicar que el arco de Black Freezer sería el último arco narrativo a tomar en cuenta antes de ese final que todos conocemos. Quizás la serie continúe con algo totalmente diferente, de una vez por todas, sustituyendo de esta manera a Dragon Ball GT. No sé, ¿qué me dices tú? ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre un posible cierre de la historia o si esta continuará para reemplazar completamente a Dragon Ball GT? ¿O simplemente concluirá de manera definitiva? Cuéntame tus especulaciones en la caja de comentarios ahora mismo. De esta forma llegamos al final del video, señores. Gracias a todos por apoyarnos y a nuestros patrocinadores en Patreon que puedes apreciar en este momento en pantalla. Gracias por apoyar el canal. Síguenos en nuestras redes sociales, contamos además con un TikTok y tenemos una comunidad en Telegram ahora mismo que puedes disfrutar. Y no olvides de activar la campana de notificación para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video al canal. Yo soy Andrés Benítez y nos vemos en un próximo video.